Así que nada Pedro, para mí es un placer, un privilegio haber compartido con usted, gloria al Señor, este programa. Creo que ese micrófono está fallando un poquito, le voy a pasar este para que así usted pueda, verdad, despedirse de todos sus hermanos, amén, que le están mirando, gloria al Señor. ¿Qué usted le dice, qué consejo usted le da a todos los hermanos que están escuchando escenario de alabanzas? Bueno hermanos, el pastor dice que es un placer para él, realmente para mí es el placer estar con el hermano, que realmente me conoce muy poquito, muy poquito, y me ha mostrado a través de escenario de alabanza, que lo tratamos de ver frecuentemente, el hermano se acuerda mucho de nosotros, y doy gloria a Dios por él, por el hermano, oramos por el hermano, y que el Señor le bendiga a él y a su familia, verdad, y yo les invito, verdad, buscar del Señor es lo único que tenemos que hacer, los tiempos más nos lo están marcando, tenemos que buscar más a Dios, y no deje de divertirse realmente aprendiendo, viendo escenarios de alabanza, porque realmente a veces perdemos el tiempo, en otras cosas podemos aprender y divertirnos, yo doy gloria a Dios por el hermano que a veces por circunstancias que yo recuerde por la pandemia, a falta de que se cerraron iglesias, el hermano hizo escenarios de alabanza, antes empezamos, ahora sí que empezamos, el hermano empezó martes, jueves y sábados, y ha ido recortando, porque ya las actividades empezaron a ser más, pero es momento de que podemos aprender y divertirnos, verdad, y que usted se conecte, invite, porque tenemos que aprender cada vez más, y este es un método, realmente podemos tomarlo como un método para aprender, y que Dios les bendiga hermanos, y les agradezco por sus oraciones, y también oramos por ustedes, y por el hermano, le damos gracias al hermano por la oportunidad que nos da este tiempo de estar al frente aquí en estas cámaras, que Dios le bendiga al hermano. Amén, Pedro, fíjese que vamos a hacer algo, gloria al Señor, yo quiero dedicarle una canción que usted siempre me pide, y se la vamos a cantar en vivo, amén, pero después de cantarle esta canción a Pedro, creo que fue el hermano en neta que me dijo, cántele una canción, se me iba a escapar, amén, cantarle una canción que a usted le gusta muchísimo, gloria al Señor, amén, vamos a cantarle esta canción a Pedro, que a él le gusta mucho, se la vamos a dedicar en escenario de alabanza, hoy creo que es el 19 de marzo, verdad, los días, los días se están yendo como agua, tremendo, eh, gloria al Señor, sí, 19 de marzo, gloria a Jesús, los días se están yendo como agua, familia, gloria al Señor, amén, a Pedro le encanta esta canción, y se la vamos a dedicar, saludando Tabernáculo de Dios, amén, dice Marina Santos, sí, mi amado pastor, cántele una canción, claro que sí, pero luego de la canción, yo voy a, amén, a poner pregunta, para que los hermanos contesten, y luego yo le voy a preguntar a usted, que es que usted dice, ok, lo voy a comprometer a Pedro, para que se ponga más interesante el programa, compártanlo familia, vamos a dedicarle esta selección a nuestro queridísimo Pedro Melo, gloria al Señor, un cántico que a él le encanta, pero mire, le gusta que usted no se imagina, y esto dice así familia, con mucho cariño, para mi hermano Pedro Melo, sí señor, aleluya, hoy he venido a confesar con mis labios, que no merezco todo lo que me has dado, que no merezco seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas se ha quedado el orgullo, y la arrogancia se ha acabado llorando, hoy he venido pa' que juzgues mi vida, yo soy culpable y el dolor me lastima, yo fui quien le abrí las ventanas al mundo, yo fui quien me olvide del camino tuyo, y he pecado y me echó a mí mismo una herida, y he venido porque alguien me comentó, y me dijo que había un abogado entre tú y yo, que defendía con sangre cualquier acusación, y por esa esperanza yo he venido ante ti, hoy te invoco en Jesús de Nazaret, porque leí en la Biblia que moriste es por mí, por favor dile al Padre que se apiaden de mí, y me limpie la vida como al leproso aquel, que ya este llanto se me terminó, conscientemente cometí un error, que no le pienso volver a fallar, que me quiero volver a levantar, dile que he pagado caro mi error, que he intentado marcharme y no hay lugar, a donde yo seguro puedo estar, sino al abrigo de ti mi Dios, grama por ti mandándote Señor, porque tú eres mi abogado especial, Pedro me lo dile, defiéndeme, defiéndeme Señor, acuérdate, de ti hombre pecador, defiéndeme Señor, acuérdate, de ti hombre pecador, porque abogado tenemos para con nosotros Pedro, Cristo el Señor, hoy he venido a arreglar cuentas contigo, yo soy culpable y merezco tu castigo, yo fui quien le abrí las ventanas al mundo, yo fui quien me olvide del camino tuyo, y he pecado y me echó a mí mismo una herida, ayúdame tú eres Señor de los cielos, tú eres un Dios que eternamente eres bueno, dame tu mano pa' seguir adelante, manda tu espíritu para que me abrace, porque seguir sin tu presencia no puedo, tal vez quise ocultar el pecado aquel, y la conciencia no me dejaba ni comer, quiso romperse mi alma perdido sin saber, y con esta esperanza yo he venido ante ti, hoy te invoco Jesús de Nazaret, porque leí en la Biblia que moriste es por mí, por favor dile al Padre que se apiaden de mí, y me limpie la vida como al leproso aquel, que ya ese llanto se me terminó, conscientemente cometí un error, que no le pienso volver a fallar, que me quiero volver a levantar, dile que he pagado caro mi error, que he intentado marcharme y no hay lugar, a donde yo seguro pueda estar, si no abamo el abrigo de mi Dios, clama por mí ante tu Padre Señor, porque tú eres mi abogado especial, defiéndeme, defiéndeme Señor, acuérdate de este hombre pecador, defiéndeme, defiéndeme Señor, acuérdate de este hombre pecador, defiéndeme, defiéndeme Señor, acuérdate de este hombre pecador, Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de ti hombre pecador Abogados tenemos para con nosotros Cristo el Señor Amén, Pedrito, qué lindo de cantarte esa selección Musical, verdad, amén, defiéndeme Pedro, vamos a hacer un par de preguntas Amén, saludamos a Dalila López Dalila López está en Tabasco, México, gloria al Señor Dalila López, bueno le gustó Defiéndeme, verdad Se la dedicamos a, ¿le gusta esa canción Pedro? Me gusta esa canción Qué lindo, pero Pedro hay gente que, hay cristianos que no le gusta la bachata cristiana No, está buena, está buena la bachata A Pedro Melo si le gusta la bachata Dice el pastor Charlie Díaz, Dios te bendiga Mi hermano Charlie, Dios te bendiga Pastor, un abrazo Tenemos a Pedro Melo Pedro Melo desde Hidalgo, Tulancingo, México Gloria al Señor Amén, yo entiendo Pedro Pedro dice Carmen Marte que cante Pedro ¿Va a cantar una canción Pedro? No, no, yo no soy para cantar Vamos a ver si se arregló el micrófono No, no te preocupes Que tenía como un pequeño problemita Gloria a Jesús Amén, gloria al Señor Entonces Pedro, no sabe cantar bachata usted Puede ponerse el micrófono cerca Yo soy malo para cantar hermano Soy malo, pero cántese un corito por lo menos ¿Ah? Soy malo hermano Soy malo hermano Soy malo hermano Amén, un mariachi Mire su esposa, su esposa está conectada ahora Pedro Le está llamando a su esposa No No le está llamando a la novia Usted no tiene novia, ¿verdad que no? No, no, no Amén, amén Gloria al Señor Amén A mí me gusta mi cantante favorito Rafael Dice el Pastor Charlie Dios te bendiga Pastor Charlie Rafa canta algo grande viene a la tierra Oye al Pastor Charlie le gusta algo grande viene a la tierra Amén Te la vamos a cantar Pastor Charlie No te me vayas de ahí Que vamos a hacerle un par de preguntas Para que así Pedro Pues nos conteste algunas de las preguntas que tenemos por acá Pedro la primera pregunta es ¿En qué ciudad fue resucitada Dorca? Pero vamos a esperar que los hermanos digan No lo diga todavía, ¿eh? Amén Fíjense que Pedro Pedro está aquí familia Ustedes lo pueden ver ahí Gloria al Señor Él está aquí Gloria a Jesús Amén Gloria al Señor Él no va a contestar Pastor Charlie No te me vayas Ya mismo cantamos algo grande viene a la tierra Para cerrar el programa Amén La pregunta es familia La pregunta ¿En qué ciudad fue resucitada Dorcas? ¿En Jope, Corinto, Derbe o Colosas? A ver qué dicen ustedes familia Vamos a verles rapidito Amén Para que luego Pedro Melo nos diga qué dice él Y yo lo estoy chequeando aquí Que no le pregunte a Siri Ni la busque en YouTube En Google Gloria al Señor Saludamos a Judy Liriano Judy Liriano Te bendigo Judy Liriano Gloria al Señor Amén En qué ciudad fue resucitada Dorcas En Jope, Corinto En Derbe o Colosas Dice Josué Ferrer y Araceli Que fue en Jope Dice Josué Ferrer y Araceli Que fue en Jope Emma Paulino Dice que fue en Jope Que Dorcas fue resucitada Ya que Pedro andaba por esa zona Amén Dice Marina Santos Que fue Jope También Carmen Marte Dice que en Jope Ernesta Rodríguez También dicen Todos dicen que fue en Jope Pedro Todos dicen Que fue en Jope Que Dorcas Resucitó Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Vamos a chequear Vamos a ver Amén Todos dicen que fue en Jope Gloria a Jesús Amén Donde fue Dorcas Resucitada Vamos a chequear Gloria al Señor A ver que dicen ustedes La mayoría Jessica Rodríguez María Pérez Karen Budil Dicen que fue en Jope Bueno Todos dicen que fue en Jope Y yo también pienso Pedro Que usted piensa Pedro Donde fue Dígalo Ponga ese micrófono en la boca Y diga En Jope Fue en Jope Usted está seguro Si 100% Si Fue en Jope Ok Pues vamos a revelarla Entonces si usted dice Que fue en Jope Amén Vamos a ponerle a Pedro Ahí para que así Miren Pedro está aquí Mírenlo ahí Donde fue Pedro entonces En Jope En Jope Que resucitaron a Dorcas Si Seguro Si No fue en Tulancingo No Fue en Jope Amén Gloria al Señor Bueno Pedro dice que fue en Jope Y la mayoría dice que fue en Jope Y yo también digo Que ella fue resucitada En Jope Así que un aplauso Para Pedro Melo Y para todos ustedes Está en el libro de los hechos En su capítulo 6 Gloria al Señor 9 Verso 36 Amén Una pregunta más ¿Cuál era la nacionalidad Del padre de Timoteo? No lo diga Pedro todavía Vamos a esperar que los hermanos Contesten ¿Cuál era la nacionalidad Del padre de Timoteo? ¿Era romano, griego, judío O samaritano? Pedro va a decirlo más adelante ¿Cuál era la nacionalidad Del padre de Timoteo? ¿Romano, griego, judío O samaritano? Vamos a ver lo que dicen Los hermanos Amén Bonfilio Franco Conectado Pedro envíale un saludo A Bonfilio Franco Que estaba quebrantado De salud Oh sí A su cuñado Que Dios le bendiga Ahora es mi cuñado Que Dios le bendiga ¿Verdad? Sí, su cuñado Bonfilio Franco Ojalá y primero Dios ya Ya salga pronto Ya esté bien ¿Verdad? Sí, está en el hospital Todavía, ¿no? Sí, de Sí, amén Vamos a seguir orando Por nuestro hermano Bonfilio Le pedimos la oración A todos ustedes Nuestro hermano Bonfilio Está en el hospital Pero sabemos Dios Primeramente Dios Él estará pronto Bien Con el favor de Dios Amén Amén Gloria al Señor Dice José Ferrer Que era griego Jessica Rodríguez Dice que era griego También Amén Dice Milagro Vargas Que era griego Emma Paulino Dice que era griego Arelis Aracena Amén Marina Santos Dice que era griego Ah, no Él no está en el hospital Ya Bonfilio Está en su casita Ya salió Gloria al Señor Qué bueno Que ya Bonfilio Está en su casita Vamos a estar orando Por él Para que el Señor Me le siga dando salud A nuestro hermano Bonfilio Franco Karen Budil Dice que era griego María Pérez También dicen que era griego Bueno Todos dicen que era griego ¿De dónde era el papá de Timoteo? Usted sabe Pedro Era griego ¿Era griego? Era griego ¿Estás seguro? Estamos seguros Que era griego ¿No era judío? No No Ok Pues si te dice que no era judío Entonces vamos a revelar A ver de dónde era Amén El papá de Timoteo Yo también digo que era griego Era griego el hombre Amén En hechos capítulo 16 Verso 1 Ya lo saben que el papá de Timoteo Era griego Como dijo Pedro Melo Y todos ustedes Una pregunta más Para así entrar en la canción Algo grande viene a la tierra ¿En qué libro se narra La historia De la viña de Nabot? Wow Ese está fácil Pedro Pero no lo diga todavía Vamos a esperar que los hermanos No digan ¿En qué libro se narra La historia De la viña De Nabot? En el libro de Josué Samuel Primera de Reyes O Primera de Crónicas ¿En qué libro se narra La historia De la viña de Nabot? ¿Saben que Nabot dijo Que no la vendía? Dice el pastor Charlie Que está en Primera de Reyes Capítulo 21 En otra palabra El pastor Charlie Día Lo que quiere decir Que está en Primera de Reyes Eso es lo que dice El pastor Charlie Ustedes digan Lo que ustedes quieran Dice Milagro Varga Que en Primera de Reyes Josué Ferrer Jessica Rodríguez Emma Paulino Marina Santo Arelis Aracena Dice también Que en Primera de Reyes Amén Bueno la mayoría Dicen en Primera de Reyes Amén Pedro ¿Y dónde usted dice En qué libro Que habla de la historia De Nabot? Primera de Reyes ¿En Primera de Reyes? Sí Pero usted lo dice Porque lo dijo El pastor Charlie Día Ahorita sí Me junto con el hermano Ahí me ando fallando Pero sí Amén 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 Él dice Que en Primera de Reyes También dice Pedro Melo Amén Que en Primera Primer libro de Reyes Iris Hernández También dice Primer libro De Reyes Y Karen Bulldil Carmen Marte También dicen Primer libro de Reyes Pedro Vamos a hacerle otra pregunta Rapidito Amén Esto está bueno Familia ¿Cuántas personas vivían En la gran ciudad de Nínive? Bueno Es esta fase ahí ¿Cuántas personas vivían En la ciudad de Nínive? Porque la Biblia habla De cuántas personas vivían allí ¿Cuántas personas vivían En la ciudad de Nínive? 100 mil personas 120 140 O 160 mil personas No lo diga Pedro todavía Vaya analizándolo ¿Cuántas personas vivían? Amén Ah Ya lo revelé sin querer Qué cosa Bueno ya se reveló 120 mil Está en Jonás Capítulo 4 Verso 1 Ya lo revelé sin querer Familia Vámonos con otra pregunta Discúlpenme Se me fue Se me fue Ahí Se me fue Vamos a hacer otra pregunta Eran 120 mil personas Jonás Capítulo 4 Verso 11 120 mil personas Vivían en aquella ciudad ¿A quién se le prohibió ¿A quién se le prohibió Hacer duelo En el funeral de sus hijos? Bueno este está fácil ¿A quién se le prohibió Hacer duelo En el funeral De sus hijos? Ahí si la puse en pausa Vamos a ver Amén ¿A quién se le prohibió? Yo sé que Pedro me lo sabe A quién se le prohibió Amén familia Fueron 120 mil Dice Josué Ferrer Que Aarón Aarón le prohibieron eso También lo dice Ernesta Rodríguez Saludamos a Luis Núñez Pastor Luis Núñez Amén Le saludamos Pastor un abrazo Para usted y su familia La familia Núñez Dice Milagros Vargas Que Aarón Aarón le prohibieron Que llorara La muerte de sus hijos También lo dice Marina Santos Josué Ferrer Emma Paulino Karen Budil Carmen Marte Jessica Rodríguez Dice que Aarón Se le prohibió Llorar a los hijos El pastor Luis Núñez Dijo que 120 mil Personas vivían En Nínive Cuando iba a ser Destruida Gloria al Señor Araceli Aracena Arelis Perdón Arelis Aracena Dice que Aarón Amén Dice Luis Núñez Gracias amado pastor Amén Luis Un abrazo Mi querido Amén familia Todos dicen que Aarón se le prohibió Llorar a sus hijos Y que dice Pedro Melo A quien fue que le prohibieron Aarón Aarón Estas seguro No fue a Moisés No Aarón O no fue a Jó Que le prohibieron eso Malos hijos Eran malos los hijos Cuénteme que hacían Los hijos de Aarón Mucha cosa ¿Verdad? Pecaron Pecaron Se pusieron a A poner un fuego Ahí raro ¿Verdad? Incienso Fuego extraño Un fuego extraño Es decir que la cosa Extraña A Dios no le agrada Lo que no mandó Lo que no mandó Lo que no mandó El Señor No hay que hacerlo Amén Entonces si Si yo me voy A un lugar Donde hay guerra Pero el Señor No me está mandando Me puede pasar algo En esa guerra ¿Verdad? Si yo me meto Ahí adentro Están tirando Disparos Ahí Y yo me meto Ahí Porque le sirvo A Dios Y Dios me va A cuidar Pero Dios No me mandó Si no lo manda Ya si lo manda Si no lo manda Si Él me manda No hay problema Exactamente Y ese fue El asunto De los hijos De Aarón Entonces yo creo Que todos contestaron Correctamente La respuesta es A Aarón Le prohibieron El Señor Le dijo a Moisés Dile Aarón Que está prohibido Que llore A sus hijos Bueno familia Para cerrar Alegre El Pastor Charlie Díaz Muchísimas gracias A todos ustedes Familia de Dios Por Por darme Este privilegio De tenerlo a ustedes Ahí También a Pedro Melo Amén Que ha venido A estar con nosotros Gloria al Señor Desde Tulancingo Hidalgo México Gloria a Dios Amén Y verdaderamente Pedro Esta gente Te quiere muchísimo Amén Y yo quisiera Cantarle esta canción Que me la pidió El Pastor Charlie Díaz Charlie Díaz Gloria al Señor Y con esto familia No despedimos Esperamos de que sea De bendición Aleluya Para ti mi amado Pedro Melo Y esto dice así A ver con su palma Eso Tu siervito lindo Con mucho cariño Para mi hermano Pedro Melo Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio Hay mucho cambio en el mundo